Bienvenidos al sorteo 24-09 de la Lotería del Cauca, para hoy sábado 2 de julio nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca, a la empresarial S.A. y Secretaría de Gobierno de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras, estamos en el cumpleaños número 48 de la Lotería del Cauca y realizaremos el sorteo express este lunes 4 de julio a las 7 de la noche desde Cali, participa por un paquete turístico para dos personas y muchos premios más, Patrocina, Proyecta Abre, el Museo de Salsa, Inducía Licorera del Cauca y gane, muy atentos el número ganador es el 5, 4, 5, 3, la serie 207, verificamos el resultado, 5, 4, 5, 3, serie 207, 54, 53, serie 207, Gracias por ver el video.